En Medellín cada vez son más los emprendedores que le apuestan al desarrollo de empresas que brinden servicios sostenibles. Pues bien, hoy en Cuidado Medio Ambiente les contamos sobre un lavadero de vehículos ecológico que ahorra agua y energía. Una empresa antioqueña dedicada al lavado ecológico de vehículos a domicilio logra ahorrar en cada servicio que brinda entre un 80 y un 90% del agua que se utiliza normalmente para esta actividad. Se trata de Servi Ecolavado, una solución ambiental a la hora de limpiar cualquier tipo de automotor. La idea de este proyecto es precisamente optimizar el recurso hídrico que es el agua. En un lado convencional se gastan entre 50 y 60 litros de agua. Con nuestro novedoso sistema la operación se hace entre 3 y 5 litros por cada vehículo que lavamos. Con un equipo especializado, este sistema de lavado es autónomo y no requiere conectarse en las fuentes hídricas ni eléctricas. Nosotros no hacemos ningún tipo de vertimientos, el agua que se deriva del proceso es recogida y se le hace un proceso integral antes de devolverla al río. Es decir, nosotros no contaminamos las fuentes hídricas y el agua que utilizamos toda es reciclada. Como valor agregado, en esta empresa solo trabajan mujeres como una forma de inclusión laboral en la ciudad. Trabajamos con solo mujeres por la parte de inclusión social y aparte porque las mujeres son muy detallistas, pues son más como más. Y aparte para darle la oportunidad a estas mujeres que son cabezas de hogar. Cada servicio de lavado a domicilio dura entre hora y hora y media y tiene un costo desde 20 mil pesos. Por su aporte con el cuidado del medio ambiente, este proyecto hace parte de las iniciativas sostenibles del área metropolitana y recibe apoyo, información y capacitación para lograr construir una empresa bien sólida con miras a nivel nacional.